Sí, vamos recorriendo 24, 29 horas, perdón, desde Ushuaia, la última ciudad donde hemos permanecido tres días. Estamos navegando por lo que viene a ser el Estrecho de Magallanes, que es, digamos, el paso natural que une al Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Vamos a conversar con el Teniente Primero Lucien Gómez de la Torre, que justamente está en el puente de comando del BAP Carrasco y que está llevando, digamos, la dirección de este navío, porque esta es una zona complicada para poder navegar, para poder movilizarse, porque estos canales son bastante estrechos, hay que tener todas las precauciones del caso. ¿Cómo estás, Lucien? Buenos días. Si nos explicas más o menos qué previsiones tomar, cómo uno debe estar preparado para navegar justamente en esta zona. ¿Cómo estamos? Buenos días con todos. Efectivamente, nosotros optamos por navegar por estos canales, son los canales patagónicos chilenos, porque de alguna manera nos permite tener una navegación más segura, si es que lo comparamos con una navegación que sería por la parte del Océano Pacífico, como normalmente nosotros navegamos en el Perú. Estamos cerca a la zona de la Antidicción del Pacífico Sur, una zona de bastante viento, bastante lluvia, y por eso se opta por navegar por una zona más abrigada, como podrían ser estos canales. En cuanto a las cosas que nosotros tomamos como previsiones para la navegación segura, es obviamente tener todos nuestros equipos de navegación en óptimo estado, y el entrenamiento de personal que es constante y que justamente en estos momentos es donde se demuestra el profesionalismo de todos los que pertenecemos a la dotación de la unidad. Ahora, hay toda una cortografía ya elaborada sobre estos canales, ¿no es cierto?, que uno tiene que seguir, digamos, escrupulosamente, ¿no?, y ver la profundidad de las aguas, nos explicaba, y ver en algunos sectores cuán estrecho justamente se ponen estos pasos. Claro que sí, y ese es uno de los problemas que significa pasar por estos canales. Entonces, hay aproximadamente ocho malos pasos, como le llamamos nosotros, a lo largo de este recorrido de aproximadamente cinco días que vamos a hacer desde Ushuaia hasta Valparaíso, en los que la distancia mínima que podríamos recorrer entre orilla y orilla, dentro del canal, es de 300 metros en algunas zonas. O sea, es una zona bastante estrecha, y vamos a tener en algún momento en la costura inglesa, que es el paso más peligroso, por así llamarlo, vamos a tener una distancia de 90 metros nomás hacia una de las orillas, y vamos a tener también caídas o giros que va a tener que hacer la embarcación hasta de 90 grados. José. Pues hay bastante concentración, obviamente la navegación y la guardia a bordo de la unidad va a ser de alguna manera redoblada, pero confiamos en que nuestro profesionalismo y las capacidades que tenemos nos van a permitir navegar seguramente dentro de esta zona. Mira, para que te des una idea, Fátima, nosotros estamos recorriendo justamente esta zona, como te decía, de los canales que se encuentran en la zona, en el lugar, en la Patagonia de Chile, en este caso, el Estrecho de Mayanes es sumamente conocido. A ver, vamos para allá para que vean ustedes más o menos el recorrido que estamos haciendo, Lucien, si nos explicas, por favor. Sí, nos encontramos en el Estrecho de Mayanes, como ya lo mencionó José. Como podemos ver, nuestra cartografía náutica representa no solamente toda la geografía de la zona en cuanto a los diferentes canales y accesos. Correcto, ahí estaba explicándonos el recorrido que se está haciendo en el mapa, un poco para ponernos en contexto, pero es interesante sin duda ver cómo ellos afrontan una circunstancia climática, ya no como hace de repente decenas o cientos de años. José, cuéntanos para cuándo está tu fecha de llegada y si las condiciones climáticas pueden afectar este día. El punto, digamos, del planeta, esta zona austral, también se ve por las embarcaciones que han naufragado en algunos sectores, justamente de estos canales que se encuentran ya en esta zona que es de aguas chilenas, ¿no es cierto? Hay varias embarcaciones que han terminado naufragando, que han terminado hundiéndose en este lugar. Claro que sí, como ustedes podrán imaginar, actualmente con toda la tecnología que tenemos, nosotros de todas maneras consideramos esta zona bastante peligrosa y es por eso que lo tomamos con bastante seriedad la nación por estos lados, pero sí consideramos que las expediciones que se dirigen hacia la Antártida probablemente han comenzado desde 1500, hay que ser conscientes que en esa oportunidad no había toda la tecnología y eso ha generado muchos naufragios y muchos problemas con las embarcaciones que han estado pasando por esta zona a lo largo de los diferentes años. Bueno, ahora la tecnología con la que cuenta, por ejemplo, el VAP Carrasco permite hacer mediciones en tiempo real, tiene también una especie de radares, ¿no?, que hacen denotar, digamos, o hacen ver con anticipación si es que hay secciones de tierra o hacen medir incluso la profundidad también, ¿no? Sí, y el radar es la principal ayuda de la nación que tenemos para el tránsito en canales, justamente el VAP Carrasco cuenta con tecnología de última generación que nos permite enfrentar a este tipo de circunstancias con la mayor seguridad posible. Perfecto, ahí está la explicación. Entonces, vamos a estar nosotros todavía navegando algunos días acá con Lucien, con también parte de la titulación, y más adelante estaremos contándoles más de lo que se encuentra en esta zona de la Patagona. Quería preguntarte, insisto, ¿cuándo llegas y si las condiciones climáticas pueden retrasar la fecha de llegada a nuestro país? Sí, vamos a llegar nosotros el 29 de marzo aproximadamente, es lo que se tiene previsto, y justo me estaban comentando que de pronto también se va a hacer un recorrido ya por aguas nacionales, digamos, por el mar peruano para hacer un muestreo de las temperaturas y ver cómo de pronto se comportará si es que se produce el fenómeno del niño. También les vamos a traer, por supuesto, esa información. Hasta el momento todo va bien, ¿no?, digamos, en el recorrido hacia el Callao. Perfecto, muchas gracias, José, por este bloque y te esperamos con los brazos abiertos. Seguiremos comunicándonos con...